bueno gente en este vídeo es para hacerles saber de un pequeño sorteo que estoy haciendo es el primer sorteo del canal probablemente la mayoría de los sorteos que haga no va a ser no van a ser internacionales van a ser nacionales ya que lo que voy a estar sorteando serán reinas o colonias pequeñas en este caso van a ser reinas y ya para próximos sorteos cuando el canal crezca más ya compraré hormigueros y lo sortearé internacionalmente pero bueno es un vídeo cortito solamente voy a avisar del sorteo y que voy a sortear en este caso estamos viendo acá una reina no voy a sortear sólo una esta es una dor y mirmex anti llanos esta reina es como la colonia que yo tengo pequeñita voy a sortear dos de esta especie acá está la otra aquí está la otra en dos dormirmex anti llanos y una solenopsis invicta que bueno el tubo lo tuve que cubrir con cinta y no sé bien pero ahí se ve la solenopsis invicta bueno eso será lo que voy a sortear lo voy a sortear a personas diferentes si lo saco si se si o sea si se lo gana solamente uno solamente le voy a dar una reina y voy a ir sacando papelitos hasta que pues le lleguen a cada uno a cada una persona diferente cada reina para pues que sea justo en que todos en que cada uno tenga más probabilidad de recibir una reina de éstas entonces los requisitos son primero estar suscrito suscrito a este canal de youtube segundo seguirme en cuenta de en mis dos cuentas de instagram que pues se las voy a estar dejando por aquí en pantalla y en la descripción del vídeo también tercero dejar un like en este vídeo comentar lo que tú quieras en este vídeo y cuarto ir a mi post del instagram de mi instagram oficial y ahí yo colgué una foto avisando sobre el sorteo entonces vayan ahí tienen que darle like esa foto y comentar participó eso serían todos los requisitos del sorteo son simples es solamente seguirme y con tan solo seguirme podrán ganar cualquiera de estas especies sea la solenopsis invicta sea la dormilmex antillanos la que salga porque también las voy a rifar no voy a decir por ejemplo si me salió fulano entonces a ese le regaló la solenopsis invicta no también va a ser a probabilidades en la que le salga voy a rifarla así como lo voy a rifar entre los suscriptores y entre la gente que me sigue que sea dominicana entre otras cosas ya hablando aparte anoche han habido vuelos nupciales cerca de mi casa y pues he encontrado dos de éstas que sombra chimirimex obscurior que si no si no recuerdan pues tenía una con pupas y se me ha muerto la verdad no sé por qué pero se me ha muerto ahí le puse una bolita de algodón la verdad es que nunca le pongo bolitas de algodón con agua miel sino que le pongo directamente la micro gotita pero bueno estoy probando este método a ver si es mejor y bueno ya ahí la tienen he atrapado dos de éstas solamente voy a enseñar una y he atrapado también una plagiolepsis no me acuerdo se lo voy a ir dejando por acá en la pantalla en la especie porque no me acuerdo muy bien pallidos pallidos no algo así raro pero este atrapé una plagiolepsis como es muy pequeña mide uno o dos milímetros y bueno pues es reina y todavía tiene las alas espero esté fecundado y también atrapé está ahí se desenfocó qué pasó bueno esta la voy a grabar a pulso así que así que la cámara se va a mover porque el tipo de equipo de se me acaba de romper y esta fue otra especie que encontré que a mi parecer es una campo no tus tríceps miren cómo tiene el gáster ahí tiene como abajo en el gáster como un puntito y una zona así como amarillita y tiene la cabeza roja 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 y tiene un buen vídeo eso y por arriba pues no se levantó mucho porque tiene las alas pero igual se las enseño por arriba a ver si la puedo captar lo que pasa es que la luz no me deja ahora y bueno ahí está por el lado y sé que es campeonatos por la cara porque todas las campeonatos son la misma cara pero no sé qué especie sea bueno gente este ha sido todo el vídeo por hoy si les ha gustado suscríbanse activen la campanita para seguirnos en suscríbanse a estos nuevos vídeos deja un like comenta si te sabes la especie y para el sorteo y nos vemos en un próximo vídeo vale se me había olvidado decir que estoy intentando una poliginia de seis reinas de solenosis invicta a ver ahí se ven bien vale son muchas reinas se ven muchas uuuh hay una cabeza muy roja ay que no enfoca enfócate mira 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 ahí está el gástero con pilitos wow que fue que toma y es con la cámara del celular que estoy grabando ahora por eso tal vez el audio se escuche mal pero mira bro que 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 toma y bueno la estoy intentando sacar adelante y prácticamente la tengo en un tubo de estos ay que se enfoca otra vez la cámara la tengo en un tubo de estos grandes que me llegó son bastante grandes o sea miren mi mano y miren compárenlo allá y por allá tengo la colonia de dorimirmex la de solenosis invicta la pequeña y aquí la grande de solenosis invicta y bueno a ver si me sale la poliginia y creo que van a crecer bastante rápido ya que es una poliginia Música Gracias por ver el video.